Luego de que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con rectores de las principales universidades de educación pública, donde se negó a hacer un compromiso de crear una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, el rector de la Universidad Autónoma de México llamó a todos los sectores para presionar sobre la inversión que ya se hace en este rubro. Entregamos un documento y el planteamiento muy claro fue, me van a medir por los resultados. Y el resultado es muy sencillo, México tiene que invertir por lo menos una décima de punto porcentual más en favor de la ciencia y el desarrollo tecnológico. ¡Gracias! ¡Gracias!